El mapa lo dice claro, manantial prohibido ¿Dónde está? Ay, tiene algo que ver con silbiditos, por Dios Ya me he calmado un poco, pero creo que nos hemos perdido No sé dónde estamos a mí, ahora mismo no sé volver al coche Es por allí, exactamente por allí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un pato ¿Un pato? Pero cómo nos vamos a meter por aquí Si esto voy a llevar, ¿por dónde saldrá ahí? Hombre, por aquí hay un pato y tendremos que verlo Chicos, el patito está muy cerca ¡Oh! ¡Laura! ¿Cómo haces de mojada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuándo se cae ahí oír? ¿Qué es? Cógelo, Laura ¡Esto es coronavirus! Hola, hola chicos y chicas Yo soy Sari Y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal estáis? Chicos, estamos siguiendo el mapa El mapa que hemos encontrado Porque resulta que hoy ha pasado algo inesperado Estaba haciendo running Y con las mismas me he encontrado un mensaje en una botella Ay, tiene algo que ver con silbiditos, por Dios Chicos, venga Ay, de verdad, estos dos vagos Miradlos No aguantan más el cansancio Estoy muy cansado Estoy muy cansado Estoy cansado No puedo más Necesito sombra y eso que llevo una gorra Porque estoy sudando, chicos Por cierto Pues anda que eche cuatro Hola, chicos No se saluda, vamos Saluda a los subs Nosotros estamos un poco mal, la verdad Hechos polvos A calor ¡Uh! Qué calor A ver ¿Por qué huele a mar? No huele a mar Yo no huele a mar Es que hay un río ahí ¿No lo veis? Claro, es que hay un río A ver, chicos Lo que digo Es un río subterráneo Lo habíamos dicho antes Es un río subterráneo ¡Uy! ¿Venga Jesús ¿Otro? Sí, perdón, perdón Chicos, tenía que pensar que habías visto a un gospel o algo El mapa lo dice claro Manantial prohibido ¿Dónde está? Pero un manantial Perdón por decírtelo ahora Pero un manantial, ¿qué es? ¿Una cascada? Un manantial es un sitio donde brota el agua Una zona de agua Sí, eso es Tal cual Y entonces pues estamos por aquí buscando una cascada, un manantial, algo Pero por ahora lo único que hemos encontrado es un poquito de agüita ahí Chicos, qué alegría cuando encontramos agua Eso significa que estamos cerca Ah, ya estamos cerquitas, sí La cosa es esa Que hay que seguir bien el mapa del tesoro Es que Sari es la que sigue el mapa Porque yo no tengo ni idea Ella es la única que lo entiende Eso es A ver, queremos respuestas de Silvirito Si aquí lo dice bien, claro Chicos, ya me he calmado un poco Pero creo que nos hemos perdido Pero no sé dónde estamos a mí Ahora mismo no sé volver al coche Chicos, no nos hemos perdido Vosotros confiáis en mí, ¿verdad? Sí No sé H4 siempre confiamos Claro, claro, claro Los chicos siempre están muy atentos Y saben que la que lleva ¡Uy! ¡Uy, Laura! Respondiéndolo a ella Oye, ¿a quién quiere que defienda? Es que tú no sabes Porque Laura, es que la verdad Es que Sarai está acostumbrada A hacer todas estas excursiones Por el campo Y hay que cuidarse de ella Es normal Es que total Ella sabe manipular un mapa, ¿sabes? Pues aquí estamos perdidos En el mapa lo pone bien claro Los chicos tienen que verlo Chicos El manantial prohibido está aquí ¿Lo veis? Y nosotros estamos aquí Entonces tenemos que seguir recto ¿Lo entendéis o no lo entendéis? Claro, claro Pues venga ¿Lo entiendes? Sí, sí, sí Pero hay que seguir el agua Pues yo no A ver Supuestamente es hacia allá ¿Para allá? Claro Es por allí Exactamente por allí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece un pato ¿Un pato? ¿Pero dónde viene eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que hay patos aquí! ¿Pero dónde viene? Chicos, no hay ruido A ver si lo vais a espantar Oye, no tiréis piedras Oye, no tiréis piedras Un pato perdido Vamos a salvarlo Uy, pero no para Un patito ¿Pero dónde va? ¿Por qué se hizo el sonido? A ver, Laura No para de pitar Parece que es un patito o algo Un patito pequeñito Estará aquí en su riachuelo Chicos, vais a tener la suerte Que hemos venido a buscar Respuestas de silbiditos Y vamos a ver patos o algo Sarai, vamos a preguntarlo chicos ¿Qué creéis que es? ¿Un pato, verdad? Yo creo que es un pato ¿Tú qué queréis, Sarai? No para de sonar Un patito pequeño Que está pidiendo ayuda ¿Pero un pato suena así? El pato no hace cuac, cuac No hace wiki, wiki, wiki Es un pato ¡Corre, raro, raro! ¡No os viéis! No, es un pato, no lo veis Está claro Laura siempre tan miedosa Oye, parece que ya no se escucha, ¿no? Parece que a lo mejor es que se lo ha comido un león Un lobo Dios mío Chicos, pero mirad que es una amarrada Mira Uy, esto está muy estrecho, ¿eh? Tenéis cuidado Pero hay mucha agua ¿Cómo vamos a pasar por aquí? Hay que pisar las piedras Mira, ¿ves? Una, dos Y tres Y cuatro Y cinco Vamos chicos, que vosotros podéis No os matéis No os matéis, ¿eh? No quiero quedarse, Sarai, por favor No, por favor No, no, Laura ¡Aaah! ¡Quién está tirando en piedra! Yo no ¿Qué no? Vamos Laura, vamos Hasta aquí Laura traviesa Esta zona segura Aquí Pero cómo nos vamos a meter por aquí ¿Y esto no lleva por donde sarai? Hombre, por aquí hay un pato y tendremos que verlo Patito Patito Por aquí, ¿verdad? Por aquí, chicos Cuidado chiquachos El pato El pato rápido ¡Cuidado! ¡Ihhh! Hola, Laura Laura, tú puedes Un poco más Las he visto más rápido Vamos, Laura, corre Dame la mano Cuidado que aquí hay una especie de tobogán acuático ¡Oh! Patitos Patinos ¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! Porque esto resbala, ¿qué? Chicos, no para de pitar Esto resbala, Laura En serio, ¿eh? El pato ¡El pato, el pato! Ya lo tenemos cerca Patito, ya vamos, ya vamos Por favor, Patito Patito Chicas ¿Qué ha pasado? Ah, chicos Se ha caído ¿La verdad te has caído? No me he quedado que me hace la araña Pero es una cajita El pato está que se va a descocarnos Para ir Vamos a por él, estamos cerca Yo creo que ya vamos a llegar Mira Hay una cascada ahí ¿Dónde? ¿No será este el manantial prohibido? Chicos, ¿es ahí? Si no, para de pitar Es un patito, algo Mira Chicos, que no para Ahí está, ahí está Te amo, pequeño Me quiero ir de aquí Laura, el pato El pato, ahí ya Este es el final de la cascada Ya estamos llegando, venga Que ya está aquí el pato A ver, coge el mapa Venga, vamos a ver el mapa Vamos asegurando, chicos Sí, chicos, lo pone claro Es justo aquí Aquí es donde acaba A ver, un acerto Justamente ahí Patito, patito A ver, chicos Chicos, el patito está muy cerca Laura, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuándo se ha caído ahí? ¿Qué es? Cógelo, Laura ¡Eso es coronavirus! ¿Qué es el coronavirus? No, en verde ¿Pero quién ha lanzado eso? ¿Qué es esto? Esto es lo que sonaba No era un pato Era un coronavirus de mentira Ay, qué miedo ¿Y quién lo ha lanzado? Pues no lo sé A ver ¡Aaah! 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 ¡No te caigas! ¡Aaah! ¿Pero por qué me quedo con esto? ¡Sara, ahí! ¡Pero, ahí! ¿Por qué me voy a quedar con esto? ¡Píratelo! No hay nadie Ya no está ¿Cómo? ¿A ver? No hay nadie, Laura Se habrá escondido, se habrá escondido Laura, se habrá escondido A mí me da miedo de ir otra vez para allá Yo voy, yo voy Que a mí no me da ningún miedo Cuidado, Sara Ese sabe algo de silbidito Cuidado, cuidado, cuidado Sarai ¿Deberíamos? Vamos a preguntar a los chicos ¿Qué haríais? Sarai ha lanzado el coronavirus El coronavirus Que es eso verde ¿Lo ves, chicos? ¡Puede una rana gigante! ¿La cojo? Corre, cógela ¡Uy! Cuidado ¡Eh, que no la veo! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No me pasa nada! ¿Dónde está la rana? ¡Niña, que hay una rana! ¿Dónde está la rana? Oye ¿La has cogido? Sí A ver, que la vean los chicos Que tienen ganas de verla ¡Mira qué bonita es! ¡Es muy bonita! ¡Hola, pero! A lo mejor viene a decirnos Salgo, mira, Laura ¿Y tú qué sabes escuchar a los animales? A ver, ¿qué te dice? ¿Sabes algo de gospe? A ver, ¿qué dice? No Dice que ella no es de las gospeis arañas Pero a ver, que nos diga por qué estaba ahí gospeis Que nos explique algo Ella tiene que saber algo Déjame que la entienda Que es que está moviendo la boquita A ver Dice que no ¿Que no qué? Que gospeis no está aquí Que podemos ir tranquilamente Que es un lugar seguro Se ha ido Se ha esfumado ¡Ah, pero dice que se ha ido! Sí, es muy buena tarde ¡Muchas gracias! A ver a los chicos de cerca Esta es muy buena Es muy buena, mira No sé Porque sabe que te conoce Te va conociendo Bueno, pues dile adiós Adiós preciosa Venga, dale Que se hace un salto Adiós Ahí va, ahí va Ahí es, salta Déjala, déjala Ahí va, ahí va Adiós Bueno, venga, vámonos Dice que es un lugar seguro Laura, yo la creo Entonces, ¿qué hacemos Con el coronavirus este? Claro, pues vamos ¿Qué? ¡Ati cual! ¿Qué? Pasa el coronavirus Ahí va Una Dos Y tres Laura, ven, corre ¡Tres! ¡Uy! ¡Chico! ¿Qué hay? ¿Qué pasa? La respuesta Está muy clara Está muy clara Es Ghostface El enmascarada está Es de todo Tenemos que tener una trampa Pero esto tiene que valer para algo Tenemos que... Sarai Tenemos que mirar Esto que hemos encontrado A ver para qué sirve Tiene que servir para algo Si no para qué lo ha lanzado Ghostface A ver A ver si va a tener un chip Y es para localizarnos ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¿Entonces lo dejo aquí? Es que no sé, no sé, no sé Yo no me fiaría Te lo ha lanzado Acuérdate que te lo ha lanzado Para que lo cojas Y ahora se ha esfumado Ha desaparecido Tiene que haber algo aquí de Ghostface O algo Tiene que haber alguna señal de Silvidito Si no, ¿para qué nos hacen de verigatí? Claro, es que es muy raro Ah, chico, que ya lo tengo A ver A ver, chicos Venid aquí, Laura Rápido Es muy claro y muy simple Además me ha dicho la rana Esta es algo Pues me he seguido La única forma de encontrar a Silviditos Es con el coronavirus ¿Tú crees? ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque el coronavirus Hace el mismo ruido que hace Silviditos silbando ¡Mira! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es muy parecido! ¡Ay! ¿Escuchas? ¿Te dice algo? ¡Es un silvidito! Esta es la pista que tenemos que ir Tenemos que ir a casa a investigarlo, chico Pues venga, vamos, vamos No perdamos tiempo Tienes que saberlo Es verdad, vámonos Venga Con cuatro ojos Con mil ojos Puede estar por aquí ¡Hombre! ¡Venga, va con una torre! ¡Corre en cuatro! ¡Cuidado con esta gana! ¡Wow! ¡No se puede que se va! ¡Suscríbete al canal!